Hola, hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a mi canal, a su canal, a su casa y a un nuevo video, un nuevo tutorial. Sí, decidí esta vez, este año también grabarles, aunque sea un video para Halloween. Bien, ustedes ya saben, los que me siguen desde antes, que yo soy lituana y realmente Halloween para los lituanos no es una tradición propia, una fiesta propia, digamos, no digo si hay lituanos que ya, ahora, festejan esta, este, festejo esta fiesta, digamos así, ¿no? Este, más que nada para divertirse, pero no es algo propio, no es algo nuestro, digamos, pero obvio no tiene nada malo, este, de, de celebrarlo, digamos así. Y si alguien me invita a una fiesta de Halloween o algo así y estoy de buen humor, pues por, obvio digo que sí y voy, ¿no? Este, ¿por qué no? Pero, este, pero en sí no es algo propio, pero esto, realmente por eso mismo no grabo videos de Halloween. El año pasado hice un intento, digamos, a unos les gustó, a otros, ¿no? Y pues este año dije, bueno, voy a hacer también un intento, voy a grabarles algo, alguna propuesta, digamos, de maquillaje para Halloween. Hoy no traigo ropa, ah, adecuada, digamos así, yo les grabé este maquillaje para, ah, de, ah, de hada, ¿no? Ah, de cuentos de hada o como así quieren llamarlo, este, o sea, es maquillaje de hada, ah, pueden quitarle, ponerle lo que ustedes quieran. Es solamente una idea, una combinación de colores que a mí me pareció bonita, este, detalles los que hice también, son los que me parecieron bonitos, este, pero digo, ustedes pueden modificarlo a su gusto, es solamente una idea para las y los que, ah, pues si festejan esta fiesta, ¿no? De Halloween, de, de noche de brujas o como sea que lo llamen y pues yo espero que les, ah, guste y pues si lo hacen. Eh, esto si toma algo de tiempo porque pues tienen que maquillarse y todo eso, pero, ah, si se toma su tiempo y se hacen este maquillaje para festejar Halloween, por favor compartan sus fotos conmigo, ya sea en, en Instagram o en Corazón, etiquétenme para ver a sus recreaciones, digamos, o inspiraciones, como quieran llamarlo. Y pues nada, antes de que este video se haga muy largo, porque realmente sí me tardé bastante a ver qué tan largo se va a hacer este video, pues espero que no sea más largo de 20 minutos. Y pues nada, eh, yo espero de verdad, ah, sus comentarios, lo hice de todo, todo su, bueno, su, mi corazón. Y pues nada, les mando muchas besos y abrazos, se me cuida mucho, que pasen muy bonita noche de Halloween, si festejan esta fiesta y pues nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.